¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Soy Neshatix y hoy les traigo una maravillosa build para la Mirage of Mirage Prime para que puedan hacer este tipo de locuras en la partida. Y sí, amigo, lo único que vas a necesitar va a ser tu Mirage Prime, un arma básica y te vas a poder meter a las lobbies de camino de acero, básicamente, a derrotar y a romperle la cabeza a quien tú quieras dentro del juego. ¡Oh, mira, 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 amigo! Es que ni aparecen y ya tú les estás masacrando. Así que, si te interesa esta build y la quieres ver y quieres entender cómo es que funciona, espérame un momento que vamos a empezar, pero no sin antes ver cómo funciona contra los benditos acólitos de Stalker. ¿Ok? Ahí me caí, fallo mío, pero vamos a hacer un pequeño corte y una vez lo hagamos, nos vamos contra los acólitos de Stalker. Así que, ¡let's fucking go! Muy bien, bandita, ya por ahí me aparece el parpadeo de que viene el acólito de Stalker. Así que, mira, por ahí viene, tiramos simplemente nuestra cuarta habilidad y, pues, vamos a deletearle. Si me deja disparar, claramente. Y mira, bro. Es que no tiene oportunidad, loco. Mira cómo voy a deletear a toda esa gente que viene por aquí. Pam, 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 pam. Presiono simplemente tres botones y media lobby deleteada, loco. Esta build es increíble, no me puedes decir que mis builds valen la pena, loco. Son buenas redas. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Son una locura, bro. Muy bien, bandita, aquí tenemos la build de la Mirage o Mirage Prime, pero en primer lugar quiero explicarles cómo funciona esta build porque se me olvidó explicarlo en el gameplay. Muy bien, esta build la vamos a basar en lo siguiente. El combo es este. Tiramos primera habilidad que sería salón de espejos, básicamente nos duplicamos. La tercera habilidad la cambiaríamos de Eclipse a Rugido. ¿Por qué? Porque es que Rugido siempre nos va a dar el boost de daño, bien sea en habilidades o en armas. Cosa que Eclipse puede variar si depende si estás de día o de noche en el mapa, ¿no? Entonces, Rugido, mejor opción. Y la cuarta habilidad que sería Prisma. Ahora tú me dirás, ¿cómo funciona este combo y por qué funciona tan bien? Muy bien, en primer lugar en el mod Aura pueden llevar el que ustedes quieran. Yo llevo proyección corrosiva. Ahora vamos con un mod que yo diría que es obligatorio, sí o sí, que sería Prisma Protector, que es un mod de aumento para la Mirage. Y lo que hace es que el prisma te sigue, pero la duración serían solo 4 segundos. No nos importa porque la verdad es tiempo más que suficiente. Ahora nos iríamos con mods de fuerza, que sí o sí las necesitamos para que podamos hacer todo ese daño bestial. Fortaleza Transitoria, más 50% de fuerza de habilidad, menos 25% de duración. No importa porque lo vamos a contrarrestar con Continuidad o Continuidad Prime. Y mensaje de augurio que básicamente ambas nos van a dar duración de habilidad. Constitución, más 40% de recuperación de caída y duración de habilidad también. Adaptación, básicamente para tanquear un poquito más, que nos hace más fuerte algunos tipos de daño. Y Redirección, que nos daría más 82% de capacidad de escudo. Si ustedes tienen la versión Prime, mucho mejor. Ahora nos iríamos con Intensificación de Precisión. Y tú me dirás, ¿por qué no simplemente poner otro mod de fuerza normal, como Rabia Ciega, Intensificación Umbral o Intensificación Normal? Bueno, básicamente lo que esto hace es que nos da más 90% de fuerza de habilidad para la cuarta habilidad. Que sería Prisma, que sería en lo que básicamente se basa nuestra build, ¿no? A diferencia de Rabia Ciega, que sí, nos daría un 90% de fuerza, pero nos quitaría eficiencia. Y vamos a necesitar mucha energía con este Warframe. Cueso importante, Arcanos. Si tienen Gracia Arcana, pónganselo porque van a recibir... Puede que no reciban tanto daño, pero lo van a recibir. Y sería mejor recuperar esa salud con Gracia Arcana o con cualquier otro mod que los haga ser más fuertes. Energizar Arcano. No, como ya les dije, vamos a gastar energía como cerdos. Entonces, esto hace que la probabilidad de reponer energía, pues sea mucho mayor. Aquí yo pongo Pies Firmes Prime en el mod Exilus, pero es algo que ustedes pueden poner si quieren. Porque este se va a basar en la arma secundaria que usemos. En mi caso, yo uso la Epitaph. Y tú me dirás, ¿por qué? Porque es un arma AOE. ¿Qué quiere decir? Que cuando disparas, hace explosiones. Aquí en la primaria también podrían usar alguna que use explosiones. O que haga daño a múltiples objetivos. Como puede ser la Epitaph, la Oku Core o la Nu Core Cuba. Y ya en las primarias, pues tienen muchas más opciones. En cuanto a la Epitaph, yo tengo esta build. La pueden copiar directamente. Que básicamente lo que hace es mucho daño. Funciona para camino de acero normal. Pero aquí no nos importa hacer daño, sino golpear muchos enemigos. Para que el daño de Prisma vaya aumentando. En cuanto a la build de la arma melee. Yo llevo la Oma Prisma. Que ya la build está subida en el canal. Y para que vayan a verlo, pues no se las voy a mostrar. Pero, deletea. Deletea, amigo. Y con los espejos, mucho más. Pero como vieron en el gameplay, no va a ser muy necesario. Ya que siempre vamos a ir con nuestra arma AOE. Y con la primera, tercera y cuarta habilidad de la Mirage. Espero les haya gustado el video. No olviden dejar su like. Una suscripción se agradece. Adiós.